¡Hola! Bienvenido a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a abordar la resolución de los distintos tipos de ecuaciones de segundo grado. Una ecuación de segundo grado, escrita en forma general, tiene la siguiente estructura. AX cuadrado más BX más C igual a cero, donde A, B y C son coeficientes numéricos. Bien, distinguimos dos grandes grupos, ecuaciones de segundo grado completas, que son aquellas en las que tanto A como B como C son distintos de cero, y las ecuaciones de segundo grado incompletas, que son aquellas en las que o bien C vale cero, este tipo, si C vale cero, quedaríamos con una ecuación AX cuadrado más BX igual a cero, o bien B es igual a cero, si B es cero, cero por X es cero, con lo cual nos queda AX cuadrado más C igual a cero. O bien, tanto B como C son cero. Si B es cero, esto desaparece, si C es cero, esta parte también desaparece, entonces nos queda una ecuación del tipo AX cuadrado igual a cero. Bien, te preguntarás, ¿y por qué A no puede ser cero? Porque si A es cero, cero por X cuadrado sería cero, y tendríamos una ecuación de primer grado, no de segundo. Bien, con lo cual, en las ecuaciones de segundo grado, el coeficiente A nunca puede ser cero. Bien, porque entonces no tendríamos una ecuación de segundo grado. Bien, vamos a comenzar con la resolución del primer tipo, las ecuaciones completas. Para resolver ecuaciones de segundo grado completas, nos vamos a apoyar en la fórmula. Bien, la fórmula es conocida, la fórmula es la habitual, y sería la siguiente. La fórmula es menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC partido por 2A. Basta identificar, una vez escrita una ecuación de segundo grado en forma general, basta identificar el valor de A. Cuando identifiquemos A, lo sustituiremos tanto aquí como aquí. Cuando identifiquemos B, lo sustituiremos aquí, aquí y aquí, y cuando tengamos C, lo sustituiremos aquí. ¿De acuerdo? Hacemos las operaciones numéricas y nos va a dar dos soluciones. Una por el camino del más, menos B más el discriminante, esta raíz. Otra por el camino del menos, menos B menos este valor. Y ya habríamos terminado. Bien. Vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos a resolver, bueno, mejor, a partir de aquí. Vamos, cogemos una ecuación escrita, completa, escrita en forma general. Vamos a suponer que A vale 1, con lo cual tendríamos la ecuación X cuadrado. Bueno, vamos a suponer que vale 2. Vamos a suponer que B vale 10. y que C vale 12. Bien, y nos dicen, resuelve la siguiente ecuación de segundo grado. Como es una ecuación de segundo grado completa, porque está escrita en forma general y tiene esta estructura, ¿verdad? El A vale 2, B vale 10, y C valdría 12. Entonces, nos apoyamos en la fórmula y lo que tendríamos que hacer, ¿qué sería? ¿Qué sería? Pues sería el A, el B, ¿cuánto vale? 10, ¿no? 10. Luego, ¿dónde tenemos B? Colocamos 10. El A, ¿coeficiente A, cuánto vale? A, 2, ¿verdad? A, 2. Y el coeficiente abajo. Y el coeficiente C, vale 12. ¿De acuerdo? Ya lo habríamos sustituido. Es decir, tendríamos esto que está aquí sustituido con sus correspondientes valores. Ahora se trata de operar siguiendo la jerarquía de las operaciones. Nosotros nos estamos apoyando en Graspable Math, pero podemos hacer las operaciones manualmente, siguiendo la jerarquía. Aquí tenemos una raíz, aquí tenemos una potencia, aplicamos la potencia, hacemos la multiplicación, por último la resta, calculamos la raíz, abajo hacemos la multiplicación, y ahora ya tendríamos dos caminos. El camino del más y el camino del menos. Bien. Ahora bifurcaríamos aquí, en papel bifurcaríamos, pero con Graspable Math, simplemente clicando aquí, haciendo doble clip, doble tap, tendríamos los dos caminos. Bien. Nos dice que x es menos 10 más 2 partido 4, o x es igual a menos 10 menos 2 partido 4. Hacemos la operación, nos sale que una solución es x igual a menos 2, y por el otro camino hacemos la operación, y nos sale x igual a menos 3. Con lo cual, tenemos que para resolver esta ecuación de segundo grado completa, hacemos uso de la fórmula, realizamos las operaciones, y recorremos los dos caminos. Con lo cual, tenemos que la solución es x igual a menos 2 o x igual a menos 3. Ambas son soluciones de la ecuación. Vamos a comprobarlo. Sustituimos menos 2 en primer lugar, y hacemos las operaciones. y efectivamente vemos que satisface la ecuación. Con lo cual, x igual a menos 2 es solución de la ecuación. bien, vamos a hacer lo mismo con x igual a menos 3. Sustituimos. menos 3 al cuadrado 9 2 por 9 18 10 por menos 3 menos 30 18 menos 30 menos 12 más 12 0. Efectivamente, x igual a menos 3 también satisface la ecuación. La igualdad. Con lo cual, tenemos que las dos soluciones de esta ecuación son x igual a menos 2 y x igual a menos 3. Bien, en los vídeos siguientes veremos cómo resolver las ecuaciones de segundo grado incompletas. ¿Vale? Mientras tanto, te toca practicar a ti con la resolución de segundo grado completa tal y como hemos visto en este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!